Desde este instante presentamos Panorama Informativo El más completo resumen de los hechos que son noticia en la región y en la comuna de Vicuña Comienza Panorama Informativo Alcohólicos Anónimos en rehabilitación se reúnen en la comuna de Vicuña Trabajos en Río Elqui buscan generar un espacio de esparcimiento para las familias vicuñenses Y en esta edición la tradicional entrevista de la semana con el periodista Cristian Pérez Bienvenidos y bienvenidas a la presente edición de Panorama Informativo. Vamos de inmediato al detalle de las informaciones. Fíjese usted que en la localidad del Molle se realizó un encuentro de alcohólicos anónimos para reforzar sus convicciones de recuperación y analizar la literatura que utilizan en sus grupos de rehabilitación. Vamos a ver todo sobre este encuentro en la siguiente nota. Sandra, ¿cuál es el evento en que consiste lo que están viviendo acá en la comuna de Vicuña, en el sector del Molle el día de hoy? Sí. Bueno, estamos dando inicio al primer foro regional de literatura de alcohólicos anónimos. Cabe destacar que la literatura en alcohólicos anónimos es muy importante, es la base fundamental y es lo que nos dejaron, lo que nos legaron los cofundadores de alcohólicos anónimos. Por lo tanto, la literatura que aquí se va a trabajar es la literatura que se trabaja en todas partes del mundo. Estamos dando inicio a este primer foro aquí en La Serena con un entorno maravilloso, con gente que viene de todo Chile. También tenemos invitados internacionales, gente que ha estado en Alcohólicos Anónimos hace tiempo, gente que viene recién llegando. Siempre están todos invitados a nuestros eventos y la idea es que todos puedan disfrutar y conocer y además trabajar en torno a, en este caso, al tema de la literatura. ¿Y acá cuál es la fórmula de trabajo? ¿Son exposiciones? ¿Son trabajos en mesa? ¿Es contar también los testimonios de quienes están dentro de la organización? Sí, tiene un poco de todo, la verdad. La gracia que tiene Alcohólicos Anónimos es que es una institución muy lúdica, muy entretenida, donde las personas no solamente se basan en este caso en literatura, que podría pensarse que es serio, que es un poco aburrido, ¿cierto? Porque además la gente cada vez lee menos. Pero en este caso tiene que ver con mesas de trabajo, con temas, con gente que está que está exponiendo, que nos va a enseñar también a cómo trabajar en torno a los diferentes temas que traen o tópicos que tienen los libros. Nosotros, cada uno de los textos de Alcohólicos Anónimos tiene literatura, perdón, tiene temas diferentes asociados, por ejemplo, a la familia, que tienen que ver con la recuperación, con el servicio, que son tres de los grandes rasgos más importantes de la comunidad. Bueno, efectivamente, para el alcalde, don Rafael Vera, es sumamente importante poder fortalecer los lazos entre la comunidad de Alcohólicos Anónimos y la sociedad civil, aprender, tener desde la propia experiencia de ellos cuáles son los factores de riesgo y cómo nosotros poder colaborar como sociedad. Cada día creemos que para la comuna es fundamental poder trabajar en esta área, tanto como en el consumo de alcohol como en el consumo de drogas. Bueno, tú eres, además, estás a cargo de la seguridad pública, de la comuna, es un factor también el alcohol en los hechos que suceden en Vicuña. Claro, efectivamente, muchos de los hechos delictuales y tanto de violencia intrafamiliar van relacionados con el consumo excesivo de alcohol. Es por ello que a través de los programas que del Senda Previene, a través de diferentes organizaciones del municipio, es que se busca trabajar con programas que vayan de la mano de la prevención, que es nuestra línea, poder coordinar y generar prevención más activa ante estas problemáticas. Hernán, ¿cuánto tiempo que tú estás en Alcohólicos Anónimos? Ingresé a la comunidad el 25 de septiembre del año 2001. ¿Y qué significaba para ti la comunidad? Prácticamente un cambio de vida, desde el momento que ingresé a Alcohólicos Anónimos y lo hice como última alternativa, buscando solucionar el problema que tenía con la manera insana de beber, llegué a Alcohólicos Anónimos. ¿Cuál era tu vida antes de entrar a la institución? Sí. Bueno, una vida en base al consumo de alcohol. No era bebedor de todos los días, pero prácticamente todas mis energías físicas, mentales, económicas, iban en torno al consumo de alcohol. Y creo que todo gira en torno a eso. No tenía una vida, por así decirlo, en todos los ámbitos normales. Sandra, para quienes a lo mejor están viendo esto por televisión, lo están escuchando por radio y tienen algún inconveniente con el alcohol, ¿cuál es el llamado, cuál es la invitación que se puede hacer a ellos? Bueno, la invitación de Alcohólicos Anónimos es que participen con nosotros de los grupos. Son grupos de terapia de autoayuda. La verdad es que en Alcohólicos Anónimos se vive un principio de un día a la vez. Las personas aquí no llegan con la idea de dejar de beber para siempre. lo que los hace un poco más libres también para tomar la decisión. Y una vez que están dentro de la comunidad, se dan cuenta que la vida sin alcohol puede ser una vida entretenida, puede ser una vida socialmente provechosa, no solamente para ellos, sino que también para el resto de la gente y sobre todo su familia, su entorno. Aquí se ven beneficiados no solamente el alcohólico que deja de beber, sino que también toda la familia. Pero mi llamado ahora también no es solo a ellos. También yo hago un llamado a los profesionales, a la gente en general, a la gente no alcohólica, para que nos conozca, principalmente para poder desmitificar el tema del alcoholismo. El alcoholismo es una enfermedad. Y cuando nosotros nos damos cuenta de eso, se rompen barreras bastante importantes que tienen que ver con el dejar de pensar que esto es un asunto de moral. El alcoholismo es una enfermedad que no solo afecta al alcohólico, afecta a su entorno, a su familia, a sus compañeros de trabajo. Nos vemos afectados como sociedad cuando estamos en la calle manejando y puede haber alguien que haya bebido. Entonces, en ese sentido, sí voy hacia la comunidad profesional que pueden aportar mucho para que esta comunidad siga creciendo, siga avanzando y siga ayudando a gente. Yo podría dar mi testimonio desde el punto de vista que creo que la familia se ve tremendamente dañada por esta enfermedad, porque uno llegando a esta comunidad entiende que es una enfermedad, que no lo declaramos nosotros, sino que la Organización Mundial de la Salud dice que es una enfermedad. Entonces, al desconocer que he padecido una enfermedad, todo el daño que provoqué en ese momento a mi esposa y dos hijos pequeños, fue grande. Y creo que es como la primera línea en la que uno provoca los daños cuando está en esa situación. Entonces, la familia se ve tremendamente afectada. ¿Qué podrías decirle tú a lo mejor a quienes estén, o al otro lado del televisor, y estén sufriendo y que a lo mejor ya se empezaron a dar cuenta de que está resultando problemático su consumo de alcohol? Bueno, decirles que Alcohólico Anónimo es una alternativa más de la que ofrece hoy en día organizaciones en Chile sin fines de lucro. Yo puedo hablar de lo bien que a mí me ha hecho este programa, que es un programa que no es religioso, es un programa tremendamente sencillo de entender. Y toda aquella persona que pueda tener problemas con la bebida, nosotros estamos prácticamente a lo largo de todo Chile, aquí en específico en la Cuarta Región, en La Serena y en Coquimbo, hay alrededor de siete grupos en total. Y cualquier persona, como te decía, que tuviese alguna, le quedara alguna sensación de que tuviera problemas con la bebida, va a ser para nosotros tremendamente importante poder ayudar. Y preste mucha atención, porque diversos trabajos de mejoramiento se están realizando en la orilla del río Elqui, entre los dos puentes de ingreso, en donde se prepara un espacio de esparcimiento para las familias elquinas para disfrutar de manera totalmente gratuita este afluente. La nota es del periodista Cristian Muñoz. El compromiso que establecimos en nuestra cuenta pública, por ahí por el mes de abril, efectivamente lo estamos materializando. Hoy día ya existe la huella entre puente y puente, entre el puente de la compañía y el puente de la Capel. Una huella que permite hoy día transitar en vehículos, pero nuestro tema no es solamente que transiten los vehículos. Nosotros apostamos que efectivamente a recuperar esta ribera del río de buena forma. Vamos a colocar árboles, vamos a colocar en el futuro luminarias, vamos a colocar asientos, quinchos, vamos a ir generando las condiciones para que esta huella, efectivamente que falta el maicillo o la tierra, que va a ser la base del sustento para que todo tipo de vehículo pueda pasar por acá, permita que nuestros vecinos puedan disfrutar del río, que vengan a trotar a este sector, que vengan a hacer deporte, a subirse a las barras. Bueno, vamos a colocar ese tipo de implementación de mobiliario para que nuestra gente efectivamente vuelva a recuperar el río que a todos nosotros nos pertenece. Cuando está la discusión del agua, esta es una profunda y gran señal que nosotros tomamos posesión de las aguas que nos pertenecen para poderlas disfrutar. Sin lugar a dudas, creemos que este avance, que lo hacemos solamente con recursos municipales, va a ser la primera etapa. En esta primera etapa vamos a hacer lo que acabamos de indicar y posteriormente pretendemos postular a proyectos del gobierno para ser un gran lugar acá de recreación. Pero ya, con los esfuerzos que nosotros pretendemos hacer dentro de los próximos cuatro meses, creemos que este lugar, sin lugar a dudas, va a empezar a ocupar la comunidad y a disfrutarlo. Francisco, ¿qué te parece lo que se está viviendo acá, los arreglos? Mira, en realidad yo no soy de acá, pero me gustaría ver lo que el alcalde estaba diciendo recién, su paseo, no sé, en la tarde, con árboles, como dice él. Sí, me parece bien. ¿Qué te parece esta ribera, el río, lo que se ve acá, por lo menos? Mira, esta parte yo creo que hay que recuperarla, porque igual está bastante buena, está bastante bien, pero falta recuperarla. Aquí también plantación de arbolito, importante que se mantenga el área verde. Sí, por supuesto, más sombrita, tú ves con el clima acá, así que falta más sombra, pero también está muy bien lo que dice él, el paseo, o sea, hay que recuperar esta parte, nada más, insisto, hay que recuperarlo. Hoy día hemos consultado a Conaja, a otros organismos, y no tienen los árboles que nosotros deseamos. Árboles de 30 centímetros, la verdad que no son lo que nosotros queremos hoy día, sino que sobrepasen el metro 20, para sentir que luego estos puedan dar sombra. Así que probablemente vamos a tener que hacer una inversión, comprar una cantidad de árboles importante, pero generar efectivamente esta alameda de árboles en este sector para embellecer, para darle más verde a nuestra comuna, y para que el día de mañana estos árboles, juntamente con el oxígeno, no estén dando la sombra tan necesaria en una comuna como la nuestra, con lo sol tan fuerte como el día de hoy y como la mayoría de los días. Así que estamos trabajando en cumplir un compromiso que creemos que es sentido y es necesario para nuestros vecinos, que es recuperar la ribera del río, en este caso desde la compañía, del puente de la compañía, hacia el puente de Capel, y esto no termina acá, porque hablábamos de los ríos de Adavia, y vamos a seguir interviniendo a medida que pasen el tiempo, y que nos den los recursos para seguir influyendo positivamente en la recuperación del río en toda nuestra comuna. Y a continuación vamos al estudio número 13, donde el periodista Cristian Pérez realiza la tradicional entrevista de la semana. Adelante Cristian. Estamos en la entrevista de la semana en Panorama Informativo, nos acompaña don Víctor Núñez, es el presidente de la Cámara de Comercio y Turismo en nuestra comuna de Vicuña, para dialogar sobre obviamente contingencia, contingencia local, nacional, y cómo ha repercutido también en el turismo especialmente, este fin de semana que se esperaba de hace bastante tiempo, de septiembre, y cómo ha afectado también estas movilizaciones que se han registrado a nivel país en nuestra comuna de Vicuña. Primero que todo saludarlo a don Víctor, darle la bienvenida a Panorama Informativo. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, y bueno, contento de poder decir que en este fin de semana tuvimos un repunte con respecto a la semana anterior, en realidad toda esta cosa que ha pasado a la contingencia nacional hizo, dio como resultado que la mayoría de las cancelaciones, o sea, o de las reservas fueron canceladas, así que nos asustamos un poquito con esto, pero se reaccionó bien y ya digamos en este minuto ya tenemos nuestras reservas, en el caso mío estoy casi completo, entonces, claro está que tratando de informar que nosotros estamos en un lugar que es realmente tranquilo, acá, aunque estamos en condiciones y estamos de acuerdo con la situación que está pasando, al mismo tiempo tenemos un comportamiento un poquito más cívico, en el sentido que no hay actos de violencia, así que nuestra zona en ese sentido está muy, muy tranquila, y digamos invitar nuevamente a la gente que quiera vivir un fin de semana o algunos días de paz y tranquilidad, de cuyo estaba eso. Sin duda, don Víctor, este fin de semana era esperado, sabemos que entre octubre y noviembre como que baja un poquito la efervescencia turística, va pasado septiembre, la gente se prepara para el verano, pero este fin de semana sin duda es atractivo para el empresariado turístico, especialmente en del Valle, en ese sentido creo que la oferta está buena, ha habido una respuesta positiva a pesar de la contingencia, así que pienso que en general estamos bien, no estamos al punto deseado, pero sí debido a las circunstancias estamos bastante bien, así que en ese sentido yo creo que en general lo que es el mundo hotelero está bien, existe otro problema que es más en relación al pequeño comerciante, en ese sentido ya digamos hay un poquito más de problema porque no tienen, la mayoría no tienen los riñones sólidos como para soportar mucho tiempo sin actividad, y en ese sentido digamos estamos mirando de qué manera podemos ayudar o amortiguar un poquito ese golpe, aunque nuestras expectativas para el verano no, digamos son, digamos, cada año es la misma expectativa, es nuestro peak, entonces tenemos que prepararnos digamos en ese sentido y dar la mejor acogida a toda esta gente que potencialmente podría venir, considerando que nuestro turismo acá del 80% es nacional. Usted es el presidente de la Cámara de Comercio, pero al mismo tiempo también es el dueño empresario de Hostal Michel, me dice que tiene prácticamente escopado el turista nacional, extranjero, que es mayoritariamente el que ha llegado para este fin de semana. Digamos en el caso mío yo estoy mayoritariamente con el extranjero, tengo digamos esa suerte, en ese sentido considerando que es el porcentaje menor de turismo, nosotros tenemos alrededor de 6 millones de turistas extranjeros por año, probablemente este año va a bajar un poquito con esta cosa de las noticias que están pasando en el extranjero, pero la fuerza digamos del turismo es básicamente nacional, así que no debería a mi juicio afectar demasiado a nuestro turismo local. El llamado desde la Cámara obviamente don Víctor es funcionar absolutamente de forma normal, desde hoy hasta el domingo y que obviamente la gente que venga a visitarnos, ya sea con estadía o por el día, pueda disfrutar de los atractivos siempre del cuño. Bueno, digamos el comienzo está abierto, todo está normal, tenemos los bancos, todo está funcionando perfectamente, digamos acá en realidad no hemos sufrido grandes cambios, así que el supermercado, todo digamos está disponible y lo más importante es que tenemos la tranquilidad para todos aquellos que están viviendo momentos más críticos y que escaparon un poquito de esa realidad, bueno, Vicuña en ese sentido está abierto para entregar eso, que es lo que tenemos, que tenemos tranquilidad y con una estabilidad. A diferencia de lo que está viviendo, lamentablemente la Serena y Coquimbo por estos días, que ha sido un poquito más violenta en las manifestaciones y bueno, aprovecho de preguntarle también con respecto a eso de destacar en Vicuña, el hecho de la forma pacífica de manifestarse, vamos a ir en la línea de cómo es el elquino y ya se está organizando en estas mesas de conversación para obviamente ir canalizando lo que se pueda generar de este movimiento social que se creó. Bueno, en ese sentido creo que nosotros deberíamos sacarnos el sombrero por el comportamiento que ha tenido la gente en ese sentido, porque está muy bien organizada, tiene su horario, tiene como su recorrido para dar su vuelta y simplemente hacer notar la molestia del problema que existe sin causar daño colateral en ese sentido. Así que por eso que nosotros podemos decir en el mundo del comercio que estamos tranquilos y que estamos, digamos, con todas las cosas funcionando. Don Víctor, usted lo decía, bueno, ya se viene a las puertas lo que es un nuevo verano, obviamente esto trae bastante más en la temporada alta en nuestra comuna de Vicuña, en el Valle de Elqui, ya están con visión a aquellos, están preparándose para lo que será. Como lo decía anteriormente, digamos, nosotros tenemos un mercado nacional, básicamente el turismo es un mercado nacional, obviamente estos 6 millones que normalmente nos visitan como país, probablemente va a bajar, de acuerdo, porque esta gente compra sus pasajes, o prepara sus viajes a lo menos unos 6 meses y hasta un año con anticipación. O sea, toda esta gente que, digamos, en estos días está tomando una decisión del destino, probablemente nos borró de la vista. Entonces, vamos a estar afectados en alguna medida, pero nosotros vamos a trabajar principalmente, vamos a poner un esfuerzo mayor al turismo local. ¿Cómo se vivió el post-eclipse, don Víctor, después de todo ese trabajo que se hizo previo? Se esperaba, obviamente, que posterior al eclipse hubiera algún resultado positivo para nuestra comuna de Vicuña. ¿Cómo ha sido hasta el momento, si ha pasado poco tiempo? Digamos que el resultado no fue el resultado esperado, porque en realidad esperábamos una visita masiva, sobre todo a nivel de restauración, bar y todo lo que es la parte nocturna. A nivel de hotelería no teníamos grandes problemas porque esto fue vendido con anticipación, así que había una base, digamos, turística y principalmente, que se yo, estábamos a unos previos entre 3 y 5 días como formato. Pero sí, digamos, la restauración se preparó para recibir mucha más gente y en ese sentido, digamos, Serena nos ganó la mano y también el clima ayudó bastante, pero sí que no está en el sentido que ellos se prepararon sin saber que iba a haber un bonito día, se prepararon igual para... Pero a grande cargo Vicuña respondió a la experiencia. Nosotros, digamos, nos comportamos como teníamos que habernos comportado, pero en la restauración es donde tuvimos el problema. Perfecto. Don Víctor Núñez, presidente de la Cámara de Comercio y Turismo de nuestra comuna de Vicuña, dialogando con respecto a contingencia, también a cómo se viene este fin de semana largo desde el 31 de octubre hasta el domingo 3 de noviembre. Don Víctor, el último mensaje para el empresariado local y obviamente para que quizás esa persona que nos está viendo a través del canal, a través de redes sociales, que venga Vicuña. Está todo aquí como siempre y nos vamos a referir con los brazos abiertos, con buen tigra también. Exactamente. Bien abierto, hay ofertas especiales, cada local está ofreciendo sus precios especiales, digamos, para poder favorizar una mejor frecuencia y simplemente que tienen que tratar de contactarnos a través de los diferentes canales y aquí estaremos y la ciudad está ofreciendo, digamos, una tranquilidad que es bien merecida. Correcto. Muchas gracias, Don Víctor. Gracias a usted y gracias por la invitación. Y de esta manera ponemos punto final a la presente edición de Panorama Informativo. Les invitamos a que disfruten de este fin de semana largo y nos acompañen a continuación para que se informe del pronóstico del tiempo. Que estén muy bien, nos encontramos en una próxima ocasión. Chau, chau. Hemos presentado Panorama Informativo, el más completo resumen de los hechos que son noticias en la región y en la comuna de Vicuña. Panorama Informativo. Seguirá trabajando para mantenerlo bien informado. Panorama Informativo. Chau. Hola. Yo su atención. Aquí ve. Chau. Gracias por ver el video.